¡Suéltale, Juanito! ¡Mira que policía! ¡Sabroso! ¡Concerrarte! ¡Vamos a Nueva York! ¡Ten los borrachitos para ti! ¡El lente más cachondo! ¡Hasta YouTube! ¿Sabes? ¡La vida sonidera! ¡Y mi carnal Marcos en vivo! ¡Vámonos! ¡Sabe! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Así sonaron los borrachitos! ¡2022! ¡Viva el somo! ¡Sonido ilusivo! ¡Adiós! ¡Échale el somo! ¡Un, dos, el tres! ¡Mi carnalita ilusión! ¡Donde quiera que sea! ¡Nos vemos próximo viernes! ¡Tulcico Reyes Bar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estelar, estelar! ¡Sonido al que ser! ¡Mi carnal Víster de Travieso! ¡Ya llegó! ¡Sabe! ¡Los magníficos de la cumbia! ¡Sabe! ¡Los magníficos de la cumbia! ¡Rimo, sabe! ¡Ven del aire, papi Rín! ¡Fabroso! Marcos, en vivo ¡Marcos, en vivo! ¡Estamos iniciándome, venidos! ¡Ven del Nuevo Nuevo! ¡Báilale Raulito Vergara! ¡Vamos! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Sabroso! ¡Con los hermanos! ¡Saca! ¡Acafó! ¡Concert! ¡La Vida Ensonidera! ¡Acafón! ¡Concert! ¡Oye que sabor! ¡Tiene el sonido del pesero mi canal! ¡Bienvenidos, buenas noches! ¡Háblame en el Tainer! ¡El sabor impresionante! ¡Adicto Santexo! ¡Esa noche muchas gracias! ¡El carnalito Alejandro Avilés! ¡Que suena! ¡Que suena el sabor! ¡Que suena el sabor!